La Western Union puso este tuit que obviamente Canelo le mandó a quitar, o Castro, porque Canelo no le hace caso ni en Cuba, imagínate la Western, no creo que le vaya a hacer caso a la Western Union, a Canelo. ¿Por qué razón están ellos recogiendo el dinero en multas? ¿Tú sabes por qué? Porque ellos ni siquiera tienen dinero cubano impreso suficiente para hacer ese cambio de moneda que quieren hacer. No tienen dinero, no tienen papelito, no tienen. Entonces tienen que poner y recaudar 10 millones de pesos todos los días. Si tienen una cuota los policías, por una sencilla razón, tienen que recoger el circulante de pesos cubanos para poder cambiar todos esos CUC en pesos cubanos, los que además lo van a cambiar a 24 por 1, supuestamente. Entonces ellos no pueden hacer eso hasta que no recojan toda la plata que hay en la calle, porque no tienen ni siquiera papel. Peso cubano impreso no tienen. Entonces me da muchas gracias porque, y aquí lo tengo, el Banco Central de Cuba hace unos días negó que iban a cambiar la moneda. No, 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 no. Pero la nota está muy interesante porque ellos niegan que no la van a cambiar a partir del 1 de octubre. Pero después dicen que, les voy a mostrar la nota, que la tengo aquí, después dicen que no, que no va a afectar, el cambio de moneda no va a afectar ni el efectivo que usted tenga fuera del banco, ni lo que usted tenga en cuentas bancarias, en CUC. Como diciéndolo, vamos a cambiar todo. Usted le va a creer. Usted le va a creer porque ellos, cuando hicieron el cambio de la moneda al principio de la revolución, fuera del banco, el dinero que usted venía fuera del banco lo perdía. Mira, la nota la tengo aquí. Se las voy a publicar para que ustedes vean si ellos son mentirosos, si no se le puede creer nada y no podemos estar perdiendo tiempo fiscalizándonos entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hay que fiscalizarlos a ellos. Hay que fiscalizarlos a ellos. Y si usted se quiere sentar todos los días de su vida, y empezar a hablar más de los demás. Ese es su problema, ese es su derecho. Ahora yo no, no nos lo aconsejo. Para tumbar la dictadura, eso no hace nada, mi chino. Discúlpame que te diga. Mira, aquí tengo la realidad. La realidad que, a ver, la realidad es eso que pasa mientras nosotros discutimos entre nosotros. Es eso que pasa en Cuba, mientras nosotros discutimos entre nosotros. Esa es la realidad. Deja a ver de qué tamaño lo tengo eso ahí, perfecto. Mira, aclara Banco Central de Cuba rumores sobre el supuesto comienzo de la unificación monetaria. Esto está en la página del Banco Central de Cuba, bc.gov.cu, en la página oficial del Banco Central de Cuba. Y en la nota dicen, con respecto a los rumores que circulan, una nota de cuatro palabras, que circulan en las redes sociales, y fíjate el impacto y la importancia de las redes, que tienen que responder ante algo que está circulando en redes. Ante supuestos rumores que circulan en las redes sociales sobre el supuesto comienzo de la unificación monetaria a partir del 1 de octubre de 2020, el Banco Central aclara que esta información no es verídica y ratifica que en el momento que se adopte esa decisión, se comunicará oportunamente a nuestro pueblo por los canales oficiales. Claro, porque ellos siempre informan, ¿verdad? Ellos siempre te informan, siempre te dicen la verdad. Tú puedes sentarte a confiar en ellos, que ellos no lo van a hacer de un día para otro, y tú no vas a perder todo tu dinero guardado. No, tú puedes confiar en ellos, en los de la tripa. Tú puedes confiar. Y esta última oración está muy interesante, porque se contradice con lo que dice anteriormente. Dice, igualmente, reitera que con la aplicación de la unificación monetaria no se afectarán el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos. Entonces, mi vida, ¿habrá aplicación o no habrá? Porque si tú estás negando que va a haber ninguna aplicación de esa medida, que no va a haber unificación monetaria, tú me vas a decir por qué razón tienes que aclarar que con la aplicación de la unificación monetaria no se afectarán el efectivo ni los saldos en cuentas bancarias. No dice si se aplica la medida, dice la aplicación de la unificación monetaria. No si el gobierno se decide, no si el banco lo decide en un futuro, no. Está diciendo que va a haber una unificación monetaria, solamente está negando que sea a partir del primer ocho, porque no quiere que cunde el pánico, no quiere que la gente acapare los pesos cubanos, igual de pesos cubanos y venda todos los EUCE. Es una mafia, es una mafia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo publiqué en DespiertaCuba.com un artículo donde la Western Union confirma y desmiente al Banco Central de Cuba. Los desmiente. ¿Tú sabes por qué los desmiente? Porque ya la Western Union tiene un conocimiento que ni usted ni yo tenemos. Ellos dicen que le van a comunicar, el Banco Central dice que le va a comunicar oportunamente al pueblo cuando saque la noticia, pero el pueblo es el último que se entera. Ya la Western Union, que tiene que ver con el dinerito, ya lo sabe. Y aquí quedó demostrado con un tuit que salió de la cuenta oficial de la Western Union. Lo pueden ver todo después en DespiertaCuba.com. El tuit que sale, espera que lo tengo acá. Ay, lo borraron. No puedo creer. Ah, no, no, no. Míralo aquí. Hola, José. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. El gobierno de Cuba unificará las dos monedas y usará solo el peso cubano como moneda válida. No hay una fecha límite para la unificación. Después de que ocurre el cambio, si hay un impacto, ofreceremos un reembolso de los envíos de los clientes. Septiembre 13 de 2020, caballero. Hace apenas unas horitas. Déjenme buscar el tuit oficial para que no haya equivocación. Uy, lo borraron. Lo borraron. Oh, my God. Ay, lo borraron el tuit. Pero ya lo tengo. Yo le hice fotos. Espérate, espérate, espérate. Ay, qué fuerte. Esto es otro titular. Última hora. Western Union borra el tuit. Seguro que Canelo lo llamó. Espérate, porque yo lo tengo aquí, porque yo le hice una foto. No, ADN lo puso. Espérate. ADN puso la foto también. Espérate un segundito. Eso fue que Canelo lo llamó y le dijo, eh, compadre, me embarcaste. ¿Cómo me puedes embarcar así de esta manera? Eso no se hace. ¿Cómo tú vas a decir eso? Bueno, pues yo tengo la prueba, porque había una foto. Había una foto. La foto del tuit. Porque existe la foto del tuit que existió. Y ahora lo borraron porque lo echaron para adelante como el carro al helado. Entonces alguien parece que llamó a Western de allá del partido y le dijo, oye, pero ¿cómo es eso posible? Bueno, eso es lo que te quiero decir. Es para que tú veas como echaron para atrás rápidamente. Porque la gente empezó a decirle, pero es que ustedes están violando algo porque ustedes no entregan los dólares. A la Western Union le empezaron a reclamar. Porque ellos ahora, en Cuba, nada se puede comprar en dólares. Digo, en pesos cubanos. Todo es en dólares. Entonces, si yo te mando dólares a mi familia, por ejemplo, o tú le mandas dólares a tu familia por la Western Union, la Western Union le daba a CUC, que ya era bastante malo. Ahora le va a dar pesos cubanos. Y el cubano en Cuba tiene que comprar los dólares para poder comprar en las tiendas. Mira tú qué belleza. Mira tú qué belleza. Y le estaban reclamando a Western que por qué no pagaba en dólares las remesas. El caso es que ellos tienen un estirio en coge y una apretadera por todas partes, que es lo que tiene el cubano como tiene el cubano. Desesperado y a punto de coger por el cuello en policía. Y entonces después se van a quejar. Ay, porque me cogió por el cuello. Bueno, mi hijito, pero es que tú has estado apretando y apretando y apretando. ¿Entiendes? Has estado apretando y apretando y apretando. Confirma, usuario, la unificación de la moneda. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Ven a ti. Lo tengo. Yes. Lo tengo. Lo tengo. Vamos a ponerlo. Compartan, compartan, porque lo encontré. Lo encontré. Ellos lo borraron, pero lo tengo aquí, mi amor. Aquí está la demostración de que ellos lo que quieren es robarle al pueblo cubano. O quieren que ya la gente salga para la calle y estallen y los cojan por el cuello a todos. No sé, vaya, no entiendo. No entiendo cuál es el misterio. Si es que alguien quiere de verdad que eso pase. O es que son tan ineptos y tan anormales que van en su propia contra. Yo no entiendo, no entiendo. De verdad que no entiendo. Bien, la Western Union puso este tuit que obviamente Canelo le mandó a quitar. O Castro. Porque Canelo no le hace caso ni en Cuba. Imagínate la Western. No creo que le vaya a hacer caso a la Western Union, a Canelo. El tuit, mi vida, de Western Union, que como ustedes ven, dice abajo 8 de la mañana del domingo 13 de septiembre de 2020. Y Western Union dijo lo siguiente. Hola, José, gracias por ponerse en contacto. El gobierno de Cuba unificará las dos monedas y usará solo la moneda nacional, el CUP, como válida. O sea, los pesos cubanos. No hay una fecha límite para la unificación. O sea, que van a empezar a unificar ahora hasta no se sabe cuándo. Después de que ocurre el cambio, si hay un impacto, ofreceremos reembolso de los envíos de los clientes. Es decir, si cuando tú vayas a recoger tus pesos cubanos, tú mandas aquí 100 dólares y ellos allá entregan pesos cubanos y empieza la gente a protestar. Entonces Western Union va a devolver los dólares porque el peso cubano no vale nada. ¿Entiendes? Es como si tú fueras a Western Union. Todavía el CUC valía algo, alguito. Pero ya ni el CUC vale nada, ni el peso vale nada porque no se puede comprar nada en peso ni en CUC. Todo es en dólares o en euros. Entonces, cuando tú le mandes 100 dólares a tu mamá, pues que le van a dar papeles, papeles directamente, porque eso es lo que es hoy desgraciadamente el peso cubano. Un pedazo de papel que no vale nada. Que además el cubano, cuando reciba sus 100 pesos cubanos, o vamos a suponer que le den 24 pesos por cada dólar, o 23 o 20, porque ellos dicen que el dólar vale menos que el CUC. Entonces, si ellos están cambiando el CUC a 24 dólares, pues entonces el dólar que vale menos que el CUC te lo van a cambiar a 20 pesos. ¿No? Digo yo. Entonces, cuando te den a tu mamá 20 pesos por cada dólar que tú mandes y tu mamá se vea con sus pesos y diga, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo dónde comprar con estos pesos. Y tenga que ir a comprar dólares con esos pesos. Que no va a estar a 20 pesos el dólar en la calle. Porque Canelo, el ministro de Finanza, la Cadeca, Castro, Marielita, toda esa gente no vende el dólar. El dólar no se puede vender y todo el que está vendiendo y comprando dólar va a precio y le decomisan el dinero y le ponen una multa. O sea que cambiar divisas es ilegal, porque tú sabes, el cubo todo es ilegal. Entonces, ¿cómo tú vas a comprar dólares para atrás? Y cuando lo vayas a comprar para atrás tiene que ser a través de Revolico o de Cambia Cambia, ese que hay en Telegram. Y va a ser a 140, a 150 pesos por un dólar. Y tú, en Western, te lo dieron a 20. ¿Entendiste? ¿Cómo es la jugada? Te voy a decir, mira, vamos a sacar una cuenta rápido. Mandaste 100 dólares para Cuba. ¿Verdad? Por eso Western está diciendo que va a reembolsar. Tiene que decir que va a reembolsar. 100 dólares para Cuba. Por 20 pesos cubanos. Le van a dar 2.000 pesos cubanos a tu mamá en Cuba. Pero tu mamá tiene que comprar el dólar de regreso a 150 pesos. ¿Verdad? Tú divides eso entre 150. ¿Tú sabes cuánto le mandaste, mami? ¿Tú sabes? 13 dólares. Punto 33 centavos. Eso es lo que va a comprar tu mamá con los 100 dólares que tú le mandaste. Y los 2.000 pesos que le entrega Western Union, cuando vaya a comprar, son 13 dólares lo que va a poder comprar. De 100 que tú le mandas. Por eso estás diciendo Western en este tuit que va a devolver el dinero. Que va a reembolsar. En este tuit que borró.